¿Qué voy a hacer contigo? Yo sueño todas las noches, yo siempre he corrido y no te puedo olvidar, voy a ser contigo. Mi vida ya es un martillo, parece ser mi castigo, quererte sin descansar. Mi vida se está grabando, no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo. No saberme rendida, sabiendo que yo no pido, ni piedra, ni emencia, ni compasión. Dos gotas de agua, salinas y transparentes. Son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes. Somos dos gotas de agua, que no sabemos rodar. Pero cuando nos humillemos, la vida nos va a separar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!